El organismo público local electoral prácticamente tiene todo listo para el segundo y último debate de los candidatos y la candidata a la gobernatura de Veracruz, que se realizará el próximo domingo a las seis de la tarde en el Centro de Convenciones, el World Trade Center de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. El formato del debate será similar al del primero que se realizó el 27 de abril en las instalaciones del Museo de Antropología de esta ciudad de Jalapa. Lo que será diferente es el lugar que ocupará la candidata y los candidatos, los temas y los moderadores. Para este segundo debate, del lado izquierdo estará colocado Hipólito de Echam Espino Barro, candidato del Partido Movimiento Ciudadano. Al centro estará José Francisco Yunes Zorrilla, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, y a su lado, a la derecha, estará colocada Norma Rocío Nale García, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz. Los temas que se debatirán son educación y cultura, igualdad sustantiva de género y derechos humanos, mientras que los moderadores serán Mitzi Cordero Contreras y Javier Solorzano Sincer. Javier Salas Hernández, RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.